Hola a todos gente, soy Huswar aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de generación 0 Venga gente, continuamos, bueno, estamos en el búnker, voy a aprovechar, recoger algo de material, ¿esto qué es? ¿Qué era eso? ¿Un plano? Vale Vale, pues nada, ya tenemos un plano y lo vamos a hacer Vamos a pillar, vamos a descargar en el, oh, creación general El proceso de creación se lleva a cabo en diferentes sesiones de trabajo que habitualmente se encuentran en los refugios Esto requerirá plano y recursos Vale, encontré un plano Vale, vale, lo que encontré fue un plano Me está explicando ahora sobre, ya hemos hecho, ya hemos creado objetos ya Vamos a dejar cositas aquí que no me hagan suelto, por ejemplo esto, a ver, perdón, me equivoqué Vale, esto, bueno, yo debería de cogerlo No, de cogerlo Esta escopeta debería desmontarla Vale, esta escopeta la dejo pendiente porque es una escopeta bastante buena Mira, tengo un fusil de asalto ¿En serio? ¿Ahora tengo un fusil de asalto? Esto no lo tenía Este sí lo tenía, el fusil de asalto este No me di cuenta este fusil de asalto Uh, tengo una escopeta corredera del 12 de las buenas Entonces esta la quito Para desmontarla No quitarnos material Joder, este fusil, pero bueno, este fusil está bien, pero No hace tanto daño como el que tengo Hace menos daño que el que tengo Fíjate Lo que tiene es más manejo y más cadencia de tiro Pero hace mucho menos daño Lo dejamos pendiente Vale Pistolas, no tengo nada Vamos a ver, esto lo dejamos aquí Esta es la munición ADP, me la quedo Esto lo guardo porque no tengo el lanzamisiles para esto Eh, 485 vamos a dejar Eh, 185 Vale, eh, esta me la quedo Me la quedo Me la quedo de momento No quiero llevar mucho Tengo un montón de peso, tengo que quitarme peso Esto para desmontar, para desmontar Esto para desmontar La granada las podré desmontar No, la granada las dejamos de momento Que me hacen falta Vale, vamos a ¿Dónde tengo para desmontar? Porque una cosa es lo que ¿Esto qué es? Ah, vale, esto no lo cogemos todavía Espera, espera, espera Vamos a la Ah, en la estación de reciclaje Estación de reciclaje Joder, va hasta aquí Vamos a reciclar primero Bien, a reciclar primero Reciclamos aquí Ah, esto se puede desmontar también No me jodas Ahí se consigue explosivo y madera Ah, vale Vamos a ver Esto lo guardamos Esto lo guardamos Las bengalas Las bengalas Vamos a desmontar No me necesito todas Desperimos Esto lo desmontamos Desperimos Mira de fusil La mira de fusil La voy a guardar de momento Por si acaso Esa no la tengo equipada Esta me la quedo Yo la radio de campaña Aunque cuánto pesa cada una Me la quedo mientras Esta la tengo equipada La mira de fusil Esta la tengo equipada Esta es mira de fusil 1.4 también Mira de fusil 1.4 Y mira de fusil 1.4 Vale Pues me la voy a quedar De momento Silenciador para rifle También me lo quedo De momento La madera la guardamos A ver si me la quedo Vale Hemos bajado del peso La barbaridad Hasta para desmontarla Yo tenía más armas Para desmontar No tenía más armas Para desmontar Y esta de corredera La pistola Ahora tengo que ver Las municiones Tengo que guardarla Botiquín sencilla No, no, no No lo desmonté Esto no Vale De momento dejamos Vale Pues vamos a guardar ¿Dónde está el? Aquí, ¿no? Vamos a guardar A ver Esto me lo quedo Me lo quedo Esto lo guardo Esto debería guardar Una, ¿no? Guardamos una Que quiero llevar El menor peso posible 29, vale 29 Esta la guardo De momento Este es el Sin ser farrifle Lo guardo De momento Quitarme todo el peso posible Vale Bueno, vamos a ver Vamos a mirar Entonces Tengo que buscar algo Allí Busca pista En el refugio De Shatan Pero para de lo demás Será esto Venga, vamos a buscar La información O esto es un Un objeto De ver Coleccionable Vale, no es esto Entonces ¿Dónde hay que ir? Por aquí, ¿no? No, pero por aquí no es Tiene que ser saliendo Vale Vamos a ponernos La pistola A ver Cómo se va allí A aquel sitio ¿Dónde está? Vamos Esto está Esto está dentro Ah, está fuera Del refugio Vale, hay que salir Del refugio Ey ¿Y esto? No me interesa nada De lo que hay Ya no voy a estar cogiendo Más bien centrarme En la munición Ya no voy a coger tantas cosas Porque es una locura Vale, ¿y cómo se sale de aquí? Por aquí, ¿no? Vale, ya no está el cadáver No, el cadáver no estaba ahí Estaba aquí fuera Aquí está Bueno, ya no está el cadáver Bueno, ya no está el cadáver, ¿no? Ah, sí, está el cadáver Todavía Sí, el cadáver está Todavía Vale Creo que ya salimos a la calle, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Nada, ¿en bolso? A ver lo que hay Nada más que miraré lo que hay No me voy a dedicar A coger muchas cosas Más bien en temas de armamento Botiquín, sí Tejido, de momento, no Bueno, el tejido Sí lo puedo coger Vale Vale, botiquín ¿Esto qué es? Ah, la linterna Vale Vale Vale, vamos Por ti ¿Quién lo más me interesa? ¿Esto da algo? Vale Oigo un Un dron Vale Vale, el acelerante El acelerante me viene bien para hacer combustible Por eso no estoy cogiendo combustible Vale Vale, a ver ¿Dónde tengo que ir yo? Yo debería de irme Esto lo investigué Yo ya que era el búnker Esto será otro búnker Pero vamos a marcarlo ¿Puedo salir por aquí? ¿Puedo salir por aquí? No creo Vamos a coger Esta es la perforante La guardo de momento Venga, vamos a salir por aquí Yo creo que por aquí se puede salir Vamos a explorar Primero Luego seguimos con la misión principal ¿Qué es esto? En el búnker había un arma En el búnker había que explorarlo ¿Esto qué es? Había que explorarlo también ¿Estas cajas? Lanzallamas no me interesa Silenciador para rifle Sí Y el adhesivo también Pero lanzallamas no me interesa La munición siempre ¿Por qué munición? Ah, mira Vale Vale Munición sí me interesa coger Porque no A ver ¿Por dónde se está? Ah, por aquí no puedo Vale Tengo que ir por el puente Por cojones ¿Y esto qué es lo que hay aquí? Los botiquines sí Siempre viene bien coger Aunque los botiquines sencillos Me valen ahora Porque tengo poca salud Pero cuando ya tenga más Tendremos que coger otros mejores Que los puedo fabricar Me parece Vale Por aquí no puedo cruzar ¿No? ¿Puedo subir desde aquí? No creo, ¿verdad? Estoy perdiendo el tiempo Por aquí, ¿verdad? Vale Si me caía al agua Me parece que no tengo más remedio Que salir Claro, aquí en este juego Si te caes al agua No puedes No puedes hacer nada Pues nada Vámonos por arriba Por aquí podré subir A ver A ver Estará en el puente El... El bicho ese ¿Cómo se llama? El drone Ya cuando venga aquí Volvemos a... Cuando crucemos el puente Exploramos todo con calma Vamos a ir atrás un momento Yo no sé si guardianes aquí Estoy viniendo para acá Pensando que no me voy a encontrar nada Pero... No sé si te vas a ver ¿Sabes lo que puedo encontrar? No sé si te vas a ver Si, es otro búnker Vale, no hay nada aquí que explorar Me parece ¿No? Si, es otra pieza del búnker Pero aquí no hay nada Pues nada Nos saltamos esto Entonces seguimos al siguiente ¿Qué va a ser? No se diga más Otro búnker, ¿no? Va a ser otro búnker, ¿no? Pues mira Otro búnker Pues nada Tenemos que ir a las casas Que están aquí delante Esto de aquí Y aquí sí hay enemigos Pero hay que combatir, gente Si no, no... ¿Esto qué es? Ahí estuve yo, ¿no? No, no he estado ahí Aquí había un robot Me parece Y se oye Se oyen caminando Pero puedo meterme En la granja, ¿no? Y aquí hay una Hay una misión secundaria Que tenemos que hacer también Vale, están cerca Vale, veo uno Por ahí hay uno Me pareció ver una luz Podría entrar en esa granja No puedo entrar Porque hay una valla Ahí que me lo va a impedir Vale Vale La otra no es No sé si me ha visto No sé si me ha visto La otra Está por aquí cerca Combate iniciado, ¿por qué? ¿Por qué combate iniciado? O sea, me da que es una falsa alarma Hay otro por ahí Hay otro por ahí No sé dónde está Vale, está aquí Está aquí cerca Mierda No sé si le di a los dos No, el otro está por ahí todavía No Vale, no lo sé Ahí hay otro enemigo Ahí hay otro enemigo Ahí debajo Otro perro, ¿no? Sí Vale, me he hecho un chuchito Y vamos a entrar Y vamos a entrar en la cabaña En la En la En la cabaña Esta aquí Bueno, no sabía que había tantos drones por ahí Tantos robots por ahí ¿Qué es eso? Nada, no Es un coche que está echando humo Pero no No tiene pinta de Vale, la misión secundaria está aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, acabo de encontrar una misión secundaria ahí por la cara A ver, ¿esto qué es lo que hay aquí? Tengo que descartar muchas cosas porque no me puedo volver loco a coger de todo No puedo volver loco a coger de todo Pegamento y esos materiales de construcción Sí, porque gasto bastante Ahora ha cambiado el tema de... A la hora de fabricar se gasta mucho más material Pero bueno, es que sobraba demasiado también Había... Han tenido que regular un poquito esto Se conseguían material que era una barbaridad Sí, aquí es otro... O es de los que no se puede entrar Es probablemente... Probablemente sea de los que no se puede entrar, ¿verdad? Vale Vale Pues nada, vamos a buscar el arma, venga Está muy lejos el arma Está a tomar por el culete Pero vamos a buscarlo, venga Vamos a eliminar ese marcador y vamos allá Venga Pues mira, menos mal que vine para acá Me hubiera dejado esto atrás Vale, está en esa casa ¿Qué pasa aquí? Bueno, me jodan La mierda de piedra Esta me impedía pasar Pero voy a ir a este coche Tengo curiosidad Hay un robot por aquí, ¿no? ¿Qué es eso? Hay un coche de policía ahí ¿Dónde están, tío? Los oigo cerca Pero no sé dónde están ¿Qué ruido, tío? Está aquí mismo, tío El robot está aquí mismo A ver, ¿a dónde voy? Los dos sitios Que puede salirme por aquí Y me la lía, ¿eh? Que no sé cuántos hay Y con el arma esta No tiene tanta potencia Como yo pensaba Me está costando cargármelo Es un huevo, tío Incluso dándoles en la pila arriba ¿Dónde está, tío? Es que si me supiera Por lo menos dónde está Vale, lo veo Ya sé más o menos dónde está Si puedo entrar a la casa A ver si puedo entrar a la casa A ver si puedo entrar a la casa A ver si puedo entrar a la casa Vale, vamos a cambiar A un arma más práctica Aquí dentro ¿Qué es esto? Ah, botiquín es lo bueno Vale El arma no estaba aquí Estaba aquí, ¿no? Me señalaba aquí dentro Va a estar en la planta de arriba ¿No? Los ruidos que hacen los robots Parecen alien Va a estar en la planta de arriba Entonces Porque aquí no veo nada Vamos a subir la escalera No estaba parado Pensaba que estaba abierto Pero no Aquí solían haber botiquines En los baños Solían encontrar botiquines Aquí entonces está el arma, ¿no? A ver Vale Vale ¿Y el arma? ¿Y el arma? Ah, mírala aquí Joder, el arma, tío No me la veía Práctica de tiro Seguimos Busca pistas en el refugio de Sara Sobreparadero de los demás Vale Eso es en el refugio Eso es que hay que ir para allá Pero bueno Acabo de conseguir un arma nueva A ver qué tal es Rifle de caza Meuser Daño Hace más daño que este Pues hace más daño que este Vamos a tener que equiparnos este Pero primero que nada Vamos a ponerle los accesorios Vale Vale Hasta le quité la mira, ¿no? Sí Vale Vale, le tenemos puesto esto El cargador ¿Puedo toquetearle el cargador? No, no puedo poner el cargador Vale Pues entonces a esta Vamos a quitarle cosas, ¿no? Vacío 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 Vale A este le quité todo Vamos a poner este Vamos a poner este En su ranura Que sería Donde estaba el este Solo tengo esta munición Tres balas Buah Madre mía Que mierda, ¿no? Vale Pues tengo que seguir usando Lo otro mientras Porque ¿Qué munición lleva este? Tres balas ¿De qué? PB 243 Vale Es que esta munición No, pero tengo que tener El rebus Fugio PB 243 ¿Dónde está la PB? Aquí está Punta blanda De 243 Pero esta Puedo conseguir más Porque esta es buena, tío Vale Pues vamos a cambiar Entonces de fusil Mientras Hasta que pueda Hasta que pueda Como poner a este Todo, ¿verdad? Y accesorio Y munición Esta tenía munición Ya, ¿no? Le ponemos la mira Vale Y cargador Le ponemos a este Vale, bien Vamos a coger esta Mientras, tío Porque no me queda de otra Vale ¿Dónde me queda más remedio Que llevar esta munición? Pero bueno Encontré un arma buena La arma es buena La que encontré Esta es mejor que esta Pero claro Necesito coger munición Y eso va a estar En el refugio, ¿vale? Como tenemos que ir por ahí Pues la pillamos De momento ¿Qué tengo que hacer aquí? Nada, ¿no? Y aquí no tengo que hacer nada Podría irme al refugio Directamente Vamos a hacer un viaje rápido Venga Vamos a irnos al refugio No tiene sentido Que esté caminando Tengo el viaje rápido Lo hacemos más rápido Ahí no tengo nada más Que buscar Encontré el arma Aquí hay tres armas Aquí hay tres armas Todavía por aquí Tengo dos Me faltan tres armas Que están dentro De este búnker Que las buscaré Mientras tanto Me gustaría Coger la munición De la Punta blanda 240 Y algo era ¿Dónde está La munición aquí? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? A ver A ver Punta blanda Esto lo guardamos Punta blanda Eh Punta blanda Punta blanda Nada más que tengo 19 Punta blanda No tengo mucha No tengo mucha Tendré que seguir Usando este arma De momento Vamos a equiparme La otra ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Pero qué hice? ¿Por qué la tiré? Y le quité cosas Vamos a asignar La terrenura No tengo munición ¿Dónde está? ¿Cómo que no tengo munición? Si acabo de coger Joder Punta blanda 243 Y punta blanda 260 No me vale Nada de esta Ninguna de esta Me vale A ver ¿Qué munición lleva Esta entonces? ¿Qué munición lleva Esta? ¿La lleva esta A coplar? Ya está Ya está La tengo equipada ¿Por qué no la tenía Equipada antes? Se lo puedo llevar A ese Tengo 20 Y poca Es poca munición Es poca munición Pero bueno Para casos de emergencia Lo tengo ahí El fucil Hasta que vaya Consiguiendo más De punta blanda De momento Voy a guardar La munición Que me sobra Me llevo Ese fucil Me lo llevo conmigo Esta la guardo La munición De posta De pistola Me llevo esta Vale Esto me lo llevo todo Venga Vamos a buscar Entonces Lo que había aquí Tenemos que buscar Reciclaje Puedo dejar cosas En lo de reciclaje Desmontar No puedo desmontar Nada Pero si podía dejar Cosas en reciclaje Lo de mínimo Lo de mínimo Lo de mínimo Vale Perfecto Vamos a guardar Entonces Este lo guardamos Esto lo guardamos Esto lo guardamos Esto lo guardamos Hombre He quitado peso No mucho Porque al tener un fusil Más Pero es que tengo Poco munición De ese Venga A ver A ver Mira Aquí está Esto que es Ah mira Podría ser A ver Que munición Lleva Espera Porque a lo mejor Puedo hacer munición Lleva munición De Joder Accesorio Punta blanda De 243 Punta blanda 243 Dime que la puedo hacer Sí Punta blanda 243 ¿Cuántas hacen? 5 Vamos a ver si es verdad Que tengo bastante Ahí está el fusil De este punto Ay no la tengo ¿Por qué no la tengo? Ya me la quité Ya me la quité De aquí ¿Cuántas tengo ahora? 157 No tengo muchas Pero bueno Vamos a coger más Es que este fusil Hace más daño Punta blanda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 312 ¿Vale? Ya con esto tenemos Para ir tirando Ahora vamos a guardar El otro arma Vamos a equiparla Este todo Y accesorio Este lo tengo puesto Vale Y me llevo este Este fusil Me vale más Vale Me quedo con este Y vamos a guardar El otro fusil Lo guardamos de momento En el almacén No puedo quitarle las cosas Tengo que quitarse Lo primero ¿No? Porque Tengo que quitarse Lo primero ¿No? O se lo dejo puesto Total Es para él No, vamos a quitarse Lo primero Y accesorio Tiencias para el rifle Vale Así va Ahora la guardamos Guardamos el arma Así que ahora que no Quitó peso Munición blindada De 762 ¿Qué arma lleva Esa munición? A ver ¿Qué munición llevas tú? Munición 762 ¿Esto qué es? Su fusil Esta la puedo guardar Pistola Perforante Fusil Silencio para el rifle Lo llevo Mientras Por si acaso Me encuentro Un rifle Que me valga la pena Esta no la tiene Ningún arma La guardamos Vale He quitado Bastante Bastante material Vamos a buscar Cojonudo Tengo ya Tengo ya Algo más de munición Bueno Vamos a buscar Entonces Donde había que ir Donde estaba El ordenador Como lo marcaba Vale Bueno Tenemos que activar Este ordenador ¿Vale? Este es el ordenador Que tenemos que activar Pero gente Lo vamos a activar En el próximo capítulo Lo vamos a dejar por aquí Hemos conseguido Por lo menos Un arma nueva Un fusil Más potente Está Está más hecho Pero tiene Tiene mucha más potencia Que el que tenía Y me va Me va a ayudar Mucho más Porque es que No podía cargarme Ni a un perro De un tiro Con el otro Este me va a ayudar Mucho más Pues nada Lo vamos a dejar Por aquí Gente Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Voy a darle con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós